Ay, jaja, ¿quién dijo que Mauro Key no podía sacar un cover, una parodia? Jajaja, aquí la ha sacado, déjame jugar contigo Quiero jugar contigo señorita, déjame jugar una partida Contigo yo me entiendo nomás, eres mi dúo, es el dúo perfecto que tanto tiempo busqué Quiero rankear, me siento ya un pro jugando aquí a tu lado Y tú matando con la M1014, dando esos head shows tan letales y enviándolos al lobby Y yo jugando con la MP40 y tú con la SCAR y yo con la K47 Somos el dúo más perfecto que existe en este juego Quiero jugar contigo señorita, déjame jugar una partida Contigo yo me entiendo nomás, eres mi dúo, eres el dúo perfecto que tanto tiempo busqué Si juegas aquí conmigo, seremos tan invencibles, la combinación perfecta M1014 y MP40 Vamos a pig a matar, vamos allí a ruchar Si yo me acerco a tú los derribas allí con la SCAR Aquí tirando los glutes y tú lanzando granadas para así poder ganar Quiero jugar contigo señorita, déjame jugar una partida Contigo yo me entiendo nomás, eres mi dúo, eres el dúo perfecto que tanto tiempo busqué Quiero jugar contigo señorita, déjame jugar una partida Contigo yo me entiendo nomás, eres mi dúo, eres el dúo perfecto que tanto tiempo busqué Y así vamos a poder llegar al rango máximo que es Gran maestro y alto global